I already know my sister Tras 10 años alejada de las pantallas de Televisa, Sara Maldonado regresa a la casa que la vio nacer como estrella para protagonizar una nueva ficción que ya comenzó a grabarse en México. Hablamos de la versión mexicana de la exitosa serie española de ciencia ficción Los Protegidos, la cual narra a historia de un grupo de personas que se tiene que hacer pasar por una familia con el objetivo de huir de una extraña organización que los busca por los poderes sobrenaturales que posee muchos de sus miembros. ¡Gracias!